¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mis bichos Continuamos A ver si estos esqueletos me dan un mejor equipamiento esta vez Un poco de fuego Unos golpecitos y se murió, solo me dio oro Qué triste, no quiero oro Quiero equipo Acá estaba el escudo que tenemos ahora en las manos Creo que dar vueltas por acá no va a servir de mucho Lo mejor que podemos hacer es simplemente matar y matar y matar Malo y escudo aumentado Crevas de hierro Razaletes de piel cruda Un orco Tenemos aquí Un orco Bueno Vamos a ver si podemos equiparnos esos razaletes Uh Ira del alma subió a nivel 4 Apuñala con precisión disciplinada para causar daño físico y provocar un enemigo para que te ataque a ti Ah No tengo puntos Bueno, ni modo Estoy en combate y no me puedo equipar porque estoy en combate, bien Vamos a matar al que nos mantiene en combate A ver si ahora nos podemos equipar esos guanteletes de hierro o algo así Bien Y piernas Trevas de hierro Y pies Sandalias nada más Cintura Banda de tejido artesanal Estará bien por ahora Para infernal Podría ser mago Pero no creo que realmente sea buena idea si quiero ser tanque ser mago Es que me preocupo yo paso nomas si me puedo curar sin problemas mira como me cure no me importa tu juego Vamos Vamos A la celda del profeta Bien, vamos a llegar a la celda del profeta ¿Sería el iris? ¿Si? Dice que la celda del profeta está por acá Vamos rápido que no tenemos mucho tiempo La buena noticia es que lo hicimos aquí en una pieza y el profeta se ve mal Al menos lo tienen en una pieza Vamos a hablar A ver, cuéntame porque yo no entiendo que pasa acá Hay un truco para abrir la celda La única manera de liberar a un prisionero es que otra alma viviente ocupe su lugar Tengo que cambiarme con el profeta ¿No hay otra manera? Créeme, me gustaría que lo hubiera Pero no hay nadie más aquí Con un corazón que lata, ¿verdad? Si no se detiene a Molagval No pasará No parará hasta destruirnos a todos y todos aquellos que queremos Estoy listo cuando tú lo estés Una vez que esté hecho Continúa con el profeta Él sabrá a dónde ir Pero necesitará de tus ojos y de tu protección Adiós O sea que te vas a sacrificar Liris Mira que tú me caías un poco mal pero no para llegar a este nivel Desactivar las cadenas Mecanismo oscuro Desactivar las cadenas Y ahora Dice Libertad Recuerdo este sentimiento Recuerdo este sentimiento Gracias a los divinos Estás a salvo Al menos tenemos eso Liris lo ha sacrificado todo para que seamos libres Su sacrificio no debe ser en vano ¿Alguna manera de poder llevarla con nosotros? Ojalá fuera posible Pero te prometo que una vez que escapemos de Puerto Gelid Y encontraremos una manera de rescatarla juntos Vestigio ¿Vestigio de qué? Ese es el nombre que te he dado No eres más que un vestigio de tu antiguo ser Un ser sin alma Un recipiente vacío que anhela que lo llenen Es como la predicción de los pergaminos Pero no exactamente como me lo imaginaba ¿Por qué Liris te llama el profeta? Así es como me llaman Mi verdadero nombre se perdió incluso para mí Años de tormento han pasado factura Ahora tenemos que ir raudos hacia el Ancora ¿El Ancora? Los Ancoras son máquinas daédricas de magia oscura Sus cadenas llegan hasta nuestro mundo Y tiran de él hacia Puerto Gelido Puedo utilizar una de esas Ancoras para regresar a Tamriel Pero debes conducirme hasta ella De acuerdo, mantente cerca entonces Que pena por ella Va a ser torturada eternamente Va a sufrir ¿El viejo me sigue? Corre rápido para ser viejo, eh El amarradero me parece haberle ido El amarradero me parece haberle ido Llega hasta la base de la Ancora Llega hasta la base de la Ancora Derrota a la criatura de huesos ¿A la criatura de huesos? Esa... El amarradero me parece que puede definirme Fue... Fue... A pronto tu mundo estará en mis cadenas Ven, te protejo ¿El me quiere proteger a mi? ¿Cómo voy a proteger a mi si no puede protegerse a él mismo? Atacante de la mazmorra Le gané Colgante de hueso Bien, ahora que hemos derrotado a esta criatura Sería bueno buscar en los alrededores A ver que me encuentro Urna vacía Caja vacía Supongo que otros jugadores ya estuvieron por acá Otra caja vacía Otra caja vacía Bueno, no fui el de la suerte, supongo Urna Agua natural Supongo que encontrar agua natural acá será algo muy raro, ¿no? Jasmine Y gran suba Parece que a los Daedra les gustan los jasmines Un secreto, les gusta y no lo dicen Bueno, ¿qué es esto? Bueno, parece que ya es seguro Así que guardo mis armas Y busquemos donde está el profeta A ver, profeta, háblame ¿Qué pasa acá? ¿Nos vamos ya, entonces? El portal del Ancora oscuro está ahí arriba Voy a preparar un conjuro que nos celebrará para poder llegar a él Pero primero debes recuperar la armonía con Nir Con el fin de recobrar tu forma física Para hacerlo necesitas un fragmento del cielo Un fragmento del cielo Un fragmento de magia Un fragmento de magia Aeteria Que te lleva Que lleva la esencia del de Nir Hay quienes los relacionan con Lorcan El dios ausente de la creación Si recoges y absorbes su poder Deberás restaurar tu forma corpórea Voy a incorporar A uno de esos fragmentos Para que puedas absorberlo Estoy listo Bien, quiero absorber el fragmento del cielo Recolecta el fragmento del cielo Completado Completado Fragmento del cielo Espera el profeta Escucha mi voz, Sakatosh Necesito tus fuerzas Que se abra el camino Que estas almas errantes vuelan a casa Que la voluntad de Molag Bal sea negada De prisa debemos irnos Acércate al portal Acércate al portal Caballo festivo Basilisco el vapor Bus restaurador ha subido a nivel Basilisco vapor Comprar ahora Coste cero Comprando basilisco vapor Agregado a las colecciones Añadido a mascotas dóciles Añadido a mascotas dóciles Añadido a mascotas dóciles Y una nueva Coste cero Comprar ahora Comprando pergamino Has comprado exitosamente Un alma condenada en Puerto Gelio Habla con el profeta Como me temía Llegamos a lugares diferentes Estoy en un lugar Que huele a ceniza ardiente Atrapada en un viento cálido Y el sonido de una lejana batalla No importa Te has despertado Una vez más Y debes seguir tu camino Cuanto tiempo he estado inconsciente Días, semanas No sé decirte El viaje entre mundos Interrumpe la noción del tiempo Y del espacio Solo sé que fuiste depositado en el mar Y algún alma caritativa Te rescató Y te ha traído a tierra firme ¿Qué tengo que hacer ahora? Me temo que tendrás que decidirlo Por ti mismo Debo centrarme en la búsqueda De la forma de Recompensar el audaz sacrificio Liris No puedo abandonarla Bajo la ira De un Mordak Bal ¿Cuándo nos volveremos a ver? No puedo decirte No puedo predecirlo Todavía no Pero nos volveremos a encontrar Todavía tenemos que conseguir muchas cosas Vas a recibir Urna sellada Un punto de habilidad Línea de habilidades Magia de alma Completar misión ¿A dónde debo ir? Ah, perdón Ten cuidado vestigio Nuestro plano de existencia Está en peligro La amenaza de Molak Bal Acecha por todo Tamril El caos se extiende bajo su sombra El peligro vaga por estas tierras Y asumirán muy diferentes formas No dejes que te atrape con la guardia baja ¿A dónde debo ir? Debes encontrar tu propio camino Pero tal vez hay una razón para estar en el lugar en el que te encuentres Explora Busca la causa a la que prestar tu ayuda Únete a otros Podrías Logro desbloqueado Podrías buscar a aquellos que te rescataron del mar La elección es tuya ¿Crees que hay gente que necesita mi ayuda? Ciertamente Tengo la sensación de que incluso ahora Hay buena gente por aquí que se enfrenta a un grave peligro Necesitan tu ayuda en caso de que estés dispuesto a dársela Por favor, cruce la voluntad de Molak Bal Debemos enfrentarnos al mal Donde quiera que asome la cabeza ¿Hay más gente que se unirá a mí? No nos enfrentamos solos a estos tiempos difíciles Muchos se levantarán para luchar contra esta marea Procedente de las tinieblas Donde quiera que vayas te encontrarás con otros que comparten tu coraje y tu valor Ayúdale si puedes y solicita su ayuda si tienes necesidad de ella Adiós profeta He ganado un punto de habilidad Guardarropas robar dice Si usas algo en los objetos de color rojo Estarás robando a su propiedad y robar es un delito Si tu fechoía tiene testigos, habrá recompensa por tu cabeza Los guardias confiscarán todos los objetos robados A menos que consigas huir Puedes vender estos objetos, no sé qué dice Gran maestra, tu invitación es amable y la promesa de dinero es generosa La aldea podría beneficiarse de ello Aún así, debo rechazar tu oferta de membresía en el gremio de luchadores Roca desolara es donde nací y ante la voluntad de Jor, será aquí donde moriré Mi arco y mi espada pertenecen a esta pequeña isla Que Kine nos ayude en nuestra misión Contra los Daedra Dark de roca desolada He robado una bebida Bien, vamos a ver que acá tengo algo pendiente supuestamente Notificaciones Las invitaciones de clanes y de amigos aparecerán en la ventana de notificaciones Así no puedes contestar de inmediato Se ha añadido basilisco vapor a tu colección de mascotas dóciles Eso era la notificación Bien, entonces vamos a eliminar esta notificación Bueno, pero sigamos Seguimos ocultos y podemos robar más cosas Necesita de noche Robar, gran ciudad robar todo O sea, alguien me rescató del río y yo como recompensa le estoy robando sus cosas Soy genial Cortapelos de oreja nórdico Objetos de aseo o utensilios Logro desbloqueado, ladrón de suelo o perspicacia O sea que robar es algo que te premian Estoy robando pan Carne de vaca Prega Arque Carne de aves Enseminar Estofados Estante Bueno Estoy con falta de ayuda, necesito a alguien competente, alguien como tú ¿Cómo has llegado aquí? Un pescador te encontró a orillas de la playa, te recoche y te llevó a la ciudad Es un milagro que hayas sobrevivido ¿Y ahora? Eres la persona que Olsgar sacó del agua, me alegro de que hayas deportado, podría necesitar tu ayuda ¿Querías verme? Sabes luchar y hoy necesito conseguir toda la ayuda que pueda, los aldeanos están desperdigados por todas las islas y tengo que avisarles ¿Avisarles? ¿Por qué? Avisarles un barco Avistamos un barco lejos de la costa y he enviado a mis tropas a investigar Si es la avanzadilla de una invasión, tendremos que evacuar, donde debería empezar a buscar Encontrarás a gente de roca desolada por toda la isla Dark, el cazador, se fue a los túmulos del sudorio Del cielo Eymann se marchó a la cueva de Orkey Con su hermana Zane Mi sargento está en la mina de Osin Bueno, supongo que esto se me marcó en el mapa, así que no vamos a seguir investigando más del asunto Y vamos a seguir obteniendo dos citas valiosas de acá Saco Lo malo es que si no descubren nos sacarán todo lo que hayamos conseguido Dino Frigo Jengibre Y ahora obviamente nos han detectado Parece que por acá salimos Guardarropa Casa de tits de porcelana en un guardarropa, algo está mal, la cantería El juego del comercio ¿Cuántas páginas tiene esto? No voy a leer todo eso, lo siento No es de mi interés El juego del comercio Telerna Vestidor, gran ciudad Arca Regalos de bolsillo Para patear el Alcajita ¿Patea alcajita? Bueno, vamos a ver, ¿por qué estoy con mis armas? Capitana Rana, a la luz de tus acciones No tengo más remedio que despojarte De tu mando y rango Tu tiempo en la guarnición de Pelaguiad Ha terminado Mañana aparecerás ante una corte marcial Ellos decidirán tu destino final Que los tres tengan misericordia De tu alma retorcida La corte no la tendrá General Wain Redoran Guarnición de Vivek ¿Qué será esto? Bueno, a ver, ¿tú qué haces? Alegro de verte vivo y coleando Pensé que ibas a cruzar el puente A Sopengard Para siempre Bueno, vamos a buscar a esas personas Que nos encargaron buscar Nos quedan aproximadamente 10 minutos de grabación A ver si puedo usar mi caballo Que por la compra que he hecho Me deberían dar un caballo Ah, puedo subir más Vamos a subir un poco de magia No, vamos a subir Salud Espada y escudo Inevitablemente vamos a tener que subir Aunque sea la primera habilidad Punción Porque hace que los bichos me ataquen a mí Y en colecciones Vamos a buscar Monturas Caballo imperial Seleccionado Ahí está Y mascotas dóciles No, no quiero mascotas dóciles La verdad Emotes Begon No sé qué es Begon Bueno, a ver si ahora Ah, mantén pulsado este para montar Para calopar Pulsar mientras montas para saltar Mientras montas para desmontar Ajá, bien Vamos a ver el mapa ¿Te hemos marcados los objetivos? ¿O no los tenemos marcados? ¿Habla con Rana? Pero he hablado con Rana Vamos de vuelta a hablar con Rana Tal vez me faltó pedirle que me indique dónde están Para que se me marquen en el mapa Y yo como soy tan apresurado Tan nervioso Vamos a hablar Capitano Rana ¿Qué son los túmulos? Es un antiguo santuario dragón Es una reliquia de las guerras dragontinas Algunos aldeanos aseguran haber visto no muertos allí fuera He enviado a Dark a comprobarlo Empezaré por los túmulos entonces Después de que encuentres a Dark Sigue buscando Cuanto más gente puedas traer Mejor Mejor parado saldremos Bueno Vamos ahí Donde hay los no muertos Vamos a los no muertos Bien Entonces Vamos a montar Y la brujulita nos indica Hacia dónde tenemos que ir Me equivoqué de botón Bueno Supongo que hay que salir afuera Y seguir el camino Vamos a ver ¿Es acá? Sí Pues Vamos allá entonces Con mi caballo blanco Voy por el mundo Ya se canso mi caballo ¿Qué? ¿Tan rápido? ¡Ey! Te estoy buscando a ti ¿Sabes usar esa arma amigo? Necesito tu ayuda Tan solo dime lo que está pasando Hay un negromante aquí Pero no logro encontrarlo Debe estar en las catacumbas Debajo del santuario Es el único lugar lógico Tenemos que hacer algo Con esos no muertos ¿Cómo puedo ayudarte? Los no muertos caminan En el sudario del cielo Un poder maligno Irradia al santuario Pero la puerta está cerrada Según los cuentos Escaldos Cada santuario dragón Tiene su sacerdote Si pudieras hablar con el sacerdote Del sudario del cielo Podrías decirnos Cómo entrar ¿Quieres decir Que hay que hablar Con su espíritu? Si el deseo de Jor Si es el deseo de Jor Si He traído una bolsa De incienso Para quemar A modo de ofrenda Los hombres de hueso Me encogieron Antes de que pudiera Probar el ritual Puede que tú tengas suerte ¿Qué dices? Dame la bolsa Veré lo que puedo hacer Espero que tengas mejor suerte En el santuario Que yo Ten cuidado ahí dentro Ya Vamos Caballito Llévame Bueno Supongo que tú No me dejarás entrar ¿Qué pasa? Me estoy equivocando De poder No Brazo de hierro Debería hacer algo Con el Curación esta Porque me estoy equivocando Demasiado Vamos a ver Habilidades Y vamos a ir acá arriba Y esta curación La vamos a poner acá Bien La curación Ahora no va a estar Tantando a mi alcance Porque no la uso Tanto tampoco Bien Bien Curombrea Tejido Arsenal de vida Ok Dame todo Mi inventario Está lleno ¿Y qué hago? A ver Inventario Pecho Braza de hierro Está mucho mejor A ver Acciones Destruir Si Ya la puedo Tener las cubreombreras Bien Tengo cubreombreras Tengo una armadura De metal Me veo mucho mejor Veamos ahora Tengo equipada ya Bien Debería invocar Mi caballo ¿O no? ¿Qué está haciendo Esa mujer? ¿Qué está haciendo? Para infernal Me conseguí Algo me dice Que es por acá Su mascota Es de combate ¿Qué será él? Será un mago Bueno Vamos a poner Las cenizas En modo de ofrenda Para que venga El sacerdote Bien El sacerdote Está aquí Gusano Ose a invocarme Espíritu Necesito tu ayuda ¿Cómo puedo entrar Al túmulo? ¿No entiendes El poder Una vez que tuve? ¿Por qué debería ayudarte? Alguien ha profanado Tu santuario Sí Puedo sentirlos Algún gusano Ha profanado el lugar Ahora eres Mi un Ahora eres Mi voluntad Encarnada Mortal Entra al túmulo Y mata a ese gusano Lo haré ¿Cómo puedo llegar al túmulo? No lo sabes Va Una vez que todo el mundo Conocía el ritual Hay tres piedras rúnicas Que desbloquean la puerta Están situadas Alrededor del santuario En los lugares Prominentes Encuéntralas Y ponlas En sus presentales En torno a la puerta Así lograrás entrar Ahora vete Bueno Vamos a buscar Las piedras Eso fue fácil Bien Bien Ahora a ver ¿Será eso a lo que se refiere? Vamos a ver el mapa ¿Qué nos marca? Son tres ¿Podemos recoger una mariposa? Bueno Supongo que la recogió Armadura pesada aumentado Mi habilidad de usar armadura pesada aumentó Vara eléctrica ¿Puedo agarrarla? No puedo agarrarla Tengo demasiadas cosas Vamos a tirar esto La piedra runica está acá No tengo lugar Para agarrar la piedra runica Bien Vamos a ver Nos tenemos que deshacer de algo Que saliste de piel cruda Adiós Y... No, espera Esa es de hierro también Váyanse Destruir Sí Adiós Ahora sí Por favor Piedra runica ¿Es esto? No creo que sea esto Del águila De la ballena Y de la serpente Digamos ¿Qué es esto? Me mataron No puedo creerlo Puedo resucitar aquí No tengo forma en corpórea Tengo que estar más atento A mi vida Pudiendo curarme Qué error Dejarme matar Siendo alguien Que se puede curar A sí mismo He aceptado Una amistad Aparentemente Bueno Vamos a ver Recoge la runa Del águila Entonces Las runas Que acabo De recolectar No son Lo que necesito Vamos a saltearnos Estos enemigos Porque realmente Quiero completar La misión Ahora De pajaritos ¿Será acá? Agua natural Agua natural Pero como ya tengo Agua natural Supongo que se unirá A la que ya tengo Y no me ocupará Un nuevo lugar ¿Qué es esto? Lo abrí Lo abrí Bueno, a ver Tengo que tirar Tengo que tirar De vuelta Cosas Necesorio de cuello Colgante de hueso Me equivoqué De botón ¿Dónde está? Esto Lo vamos a tirar Y de paso No Me equivoqué De vuelta De botón De paso Tiramos este Que lo tenemos Dos veces Y juntamos este Que parece Que no teníamos Esto Inventario Pies Si Está mucho mejor Bueno Lo dejamos Hasta acá El video De ahora Y espero Que les haya gustado Chau